Te comparezca el testigo Hassan Agliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se pasa y se siente en esa silla. Gracias. 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 ¿Sabe que viene en calidad de testigo? Sí. ¿Jura o promete decir verdad? Juro dice la verdad. Si faltare a las obligaciones que implica el juramento, puesto que el juramento es una fórmula ritual, puede ser condenado como reo de un delito de falso testimonio, pena de prisión, multi, accesoria y inhabilitación. ¿Me ha entendido? Sí, lo sé. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición, aparte de que ya sabemos en principio que es hermano uno de los procesados? ¿Hay alguna circunstancia que cree usted que pueda impedirlo, dificultarle decir la verdad? No me he enterado de la verdad. ¿Que si hay algo que le pueda impedir a usted decir la verdad? No, no hay ninguna cosa que me impide. Dicelo. ¿Al margen de la relación con alguno de los procesados, conoce o tiene relación con alguno de los abogados, con el Ministerio Fiscal o con el Tribunal? No. Es mi deber informarle también. ¿Es usted pariente, es hermano, consanguíneo de Agliz, del procesado, de Rachid? Sí. ¿Con sanguíneo? ¿De padre y madre? Sí, sí, sí. En medio de ver informarle que no tiene usted obligación de declarar contra su hermano. Sí. Pero que no obstante esto puede usted hacer las manifestaciones de estima oportunas. Vale. ¿Va a declarar? Sí, sí, declaro yo. Conteste en primer lugar a las preguntas que le va a formular el Ministerio Fiscal. Sí. Con la venia de la sala. Allá por, señora Gliz. Sí. Allá por los años 2003 y 2004 tenía usted una finca en la que sacrificaba corderos. Sí. Estilo halal. Sí. Sí. Dígame, señora Gliz, el señor Jamal Amidán iba a esa finca a por corderos. Sí. ¿En cuántas ocasiones le ha visto usted allí? ¿En cuántas ocasiones le ha visto yo allí? En esa finca, que era suya. La última vez que le vi, en la fiesta del cordero. Sí, pero... Precisamente, digo yo, el día... Si no me equivoco, no sé, no recuerdo. Era el 30 de enero, si no me equivoco. En otro... ¿En tres también este señor ha ido a su finca? Antes, antes, antes. No, pero antes. No, pero antes. Era el verano. Era el verano, cuando haya calor. Señora Gliz, este señor Jamal Amidán... Sí. ...se presentaba acompañado en las ocasiones en que iba a su finca. Sí. Entre estas personas estaba una a la que se le conoció por el apodo del tunecino. Sí. ¿Sabe usted qué relación tenía su hermano Rachid con estas personas, con Jamal y con el tunecino? Con el tunecino no creo que lo... no lo sé, pero... Y el Jamal, el Jamal era un cliente que yo lo conocía desde mucho tiempo. Vivía ahí al lado nuestro, nos compraba, ¿me entiendes? Y frecuentaba ahí la carnicería casi toda la vida. Lo que he conocido yo. Señora Gliz, ¿sabe si su hermano aparte salía con estas personas? No. ¿Con Jamal? No. Cuando estuvo Jamal... Sí. ...en su finca... Sí. ...le preguntó si conocía usted alguna finca por los alrededores para alquilarla? Sí. ¿Qué le dijo usted, señora Gliz? Yo, para no tener competencia al lado mía, por alguno que va a poner... Porque me dijo que va a tener corderos, tría corderos, esto, esto, y yo... Para no tener una competencia al lado mía siempre le he dicho, vale, ya te buscaré, esto, esto... Pero al final no le he hecho ni caso. Señora Gliz, ¿sabe si este señor llegó a alquilar una finca, aunque fuera lejos de usted? Sí, lo escuchaba, era por la carretera de Valencia, eso es lo que sabía yo. Señora Gliz, ¿lo escuchaba usted antes o después de los hechos del 11 de marzo de 2004? Antes, antes, antes. ¿A quién se lo escuchaba eso, señora Gliz? A él mismo. ¿A él? Sí. Porque el día que me llevo los corderos, era antes de la fiesta del cordero un día, y se le preguntaba, yo digo, oye, ¿dónde vas a sacrificar tú los corderos? Porque en casa no se puede. Y me dijo, no, no, que ya tengo una finca y ya está, y me lo llevo allí, punto. Y justamente se llevó siete corderos, me acuerdo yo. Y me dejó de ver, bueno, los 140 euros, más o menos. ¿Conoce usted a Jamal Zugán, señor Gliz? Lo conozco por el local donde resentaba. ¿Su hermano conocía a este señor Jamal Zugán? Hombre, puede ser que lo conozca allí, en el barrio, pero no lo sé, más o menos. Pero como mi hermano lleva mucho tiempo allí, en el barrio, a lo mejor le conoce a todo el mundo casi allí. Pero vamos, de cierta manera que diga usted que juntaba con él o eso, eso no me lo creo. Señora Gliz, ¿a usted en alguna ocasión su hermano le ha comentado quiénes forman su círculo de amistades, es decir, fuera del trabajo? Eso casi nunca lo hablamos, porque él tiene un respeto hacia mí y yo tengo también un respeto hacia él, ¿me entiendes? Siempre lo que le hablaba, que no te juntes con esto, no te metas en lío, no metas en eso, siempre iba yo detrás de él, ¿me entiendes? Y él me tiene un respeto para eso, ¿me entiendes? Señora Gliz, ¿quiénes son estos con los que usted no quería que se juntara su hermano? Hombre, ¿sabe usted que en el barrio de Lavapiés...? ¿Tendrán nombres esas personas? Que digo yo, ¿sabe usted que está en el barrio de Lavapiés y el barrio de Lavapiés se conoce por ladrones, por esto, por esto y lo que no quería? Porque llevaba él desde pequeño allí, y nosotros vivíamos en la calle Rodas, que está juntamente en Lavapiés, desde el año 92. En el año 92 estaba viviendo yo allí, estaba así conmigo y estudiaba en un colegio allí mismo, en lo que es la plaza de Lavapiés. Señora Gliz, yo le pregunto si me puede dar un nombre, si no me lo puedo dar, por otra cosa. ¿Conoce usted a un señor que se llama Rafa Zurier? Una vez, se le hizo al juez del Olmo el otro día, que yo no lo conocía de cara, ¿me entiendes? Hasta últimamente por la... por la... digo yo, por la tele, todo eso, por eso es lo que ha pasado. Pero una vez yo me he ido a su casa a arreglarle una parabólica, porque me parece que su madre o algo así compraron... Como yo tenía el teléfono mío puesto en las tiendas donde compran las parabólicas, y fue a arreglarles una parabólica, le cobré 40 euros y he venido, ya está, no lo conocía de nada. Y además estuvo otro chaval, el que... el que... el que... le encontraba al principio en casa, y el que me subió para ver la tele y tal, para arreglarle la... la antena donde se dirige y todo eso. ¿Sabe, señora Gliz, si este Rafa Zurier era amigo de su hermano? Escuchaba, pero no... no estoy tan seguro. Señora Gliz, ¿qué es lo que escuchaba, concretamente? Bueno, son amigos, pero de... de vista y todo eso no lo conozco. ¿Su hermano en alguna ocasión le comentó que salía mucho con él? No. ¿Su hermano le hacía algún comentario concreto sobre el señor Rafa Zurier? No. ¿Conoce usted a una persona que se llama Abdelilah Eladual Alpatil? Sí. ¿De qué le conoce usted? Le conozco a raíz de la carnecería, de... hace mucho tiempo que conocía a una amiga, que le conoce a su mujer, hacía relaciones, se ha mejorado poco a poco y así lo conozco. Pero lo conocía él más o menos de venta de coches, eso es lo que le conozco yo. Porque antes vendía yo coches, también. Señora Gliz, ¿sabe si esta persona era amiga de Jamal Amidán? Sí. ¿Por qué lo sabe usted? Porque son amigos. Sí, lo ha visto usted junto, se lo ha dicho a alguien. Sí, 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 lo he visto juntos alguna vez. ¿Alguna vez o les veía habitualmente juntos? Porque él me llamó hace... no me acuerdo justamente de la fecha, para no equivocarme. Me llamó una vez a Abdileida y me dijo si tienes algún coche ahora de momento en tu mano para vender. Y le dije yo que sí, que voy a buscar, si hay alguno ya hablaremos. Luego resulta que estuve hablando con él sobre un coche que tenía un amigo al lado mío allí. Y resulta que ese coche, le digo, bueno, si quieres, ¿qué quieres que hagamos? Y dice, no, no, es que va a traer un comprador y si eso, échale 300.000 pesetas de más. Y así repartimos la ganancia entre los dos. Y fue eso, y era un BM750. Me pidió el amigo dos millones y medio, y yo le dije dos millones y ochocientos al otro, al chino, precisamente. Hablando de BMW, ¿sabe usted si su hermano ha conducido un BMW Serie 5 blindado? No. ¿No lo ha visto nunca? No. ¿Sabe si Zamala Midán tenía un BMW Serie 5 con planchas de plomo en las puertas? No lo sé, pero sé que tiene algún coche, pero no tengo, porque él el otro día me lo dijo directamente. Dice que yo tengo un BMW, pero no sé qué serie ni nada, ¿entiendes? No tengo ni la mínima... ¿Conoce usted a Rifata Noir el Astri? A ese chaval le he visto yo un día por la mañana, que vino a preguntar por mis manos, estaba yo en la tienda, y me vino a preguntar, y le dije yo, a lo mejor vendrá por la tarde, pues vente por la tarde, y normalmente mi hermano estará por la tarde. Señor Agliff, ese viernes que usted dice fue el 2 de abril, antes de los sucesos de Leganés, ¿dónde estaba su hermano esa tarde? Estaba con mi padre, el primero, por la mañana. ¿Y por la tarde? Por la tarde no lo sé. ¿Y señor Agliff? Sí. ¿Sabe por qué su hermano tenía cerrada la carnicería el sábado día 3, el día de los hechos de Leganés? Pues no lo sé. ¿Le ha pedido alguna explicación, en algún momento, después de ese día de los hechos de Leganés, sobre dónde estaba, sobre por qué la carnicería estaba cerrada? ¿Después o antes? Después, después, claro, después del 3 de abril. No, no le he preguntado, porque no... Señor Agliff, ¿sabe si a su hermano, allá por octubre o noviembre de 2003, le estalló una cosa como un petardo? No lo sé. Señor Agliff, ¿ha prestado usted material de barbacoa a Jamal y a Serjan para reuniones en el río? Sí. ¿Quiénes iban a esas reuniones? No me refiero... Es que fueron... A ver, ahora se lo explico perfectamente. Fueron unas tres ocasiones, a lo mejor, digo yo, no sé si eran dos o tres. Resulta que vinieron después de... Era frecuentado los viernes, normalmente los viernes. Y el viernes por la tarde, pues a lo mejor, si no me equivoco, después del rezo del viernes. Bien y Jamal, los dos hermanos, el chaval este con barba, ahora me acordaré del nombre, porque lo veo en la foto, te lo voy a decir. Era Serjan. Serjan y, aparte de Serjan, el otro. ¿Aunten la vicunja? Puede ser, sí, uno que lleva la barba y tiene mucho pelo. Perdón, ¿y los dos hermanos son los hermanos de Casablanca? Los dos hermanos esos, es que normalmente los veo en la foto y sí, perfectamente, porque yo la de la cara me... ¿Entiendes? No me equivoco. Y eran otros cuatro, otros, pero es que, no sé si la imagen la tengo todavía o no, ¿me entiendes? Pero era otro coche que venía con ellos. Eran dos que pueden tener entre los treinta y los cuarenta. ¿Eran los hermanos Eulat? Estamos hablando de los primeros... A ver, no me digues. El primero te estoy hablando del chino, el tunecino. Los dos hermanos, el kunja. Y luego otros tres o cuatro que eran distintos a los que veo en la foto. A ver si me ha entendido usted. Sí. ¿Y eso fue la primera ocasión? No lo sé, puede ser la segunda o la tercera. En la primera vino nada más que el chino, los dos hermanos, el kunja y otro chaval. Que no me recuerdo de su cara. Eran cinco, sí. Para sintetizar, ¿solían ir la misma gente prácticamente a todas esas reuniones? Sí, venían con un balón de fútbol, venían con las compras de chuletas y otro rollo ese. Y suelo preguntarle, ¿dónde va? Y tal, tal, no, préstame una tetera o un tal, tal, para ir al río. Y se van allí al río, al ver si, ahí es donde frecuentaban juntamente. ¿Iban solo hombres, señor Arliz? Hombros. ¿Veía usted que fueran mujeres y niños? Ninguna, ninguna. Ni niños tampoco. Ni mujeres ni niños. ¿Quién pensaba usted que organizaba esas reuniones? Yo como lo veo con el balón de fútbol y normalmente con los copias y llevan chuletas y llevan las vividas y todo, no pienso nada. Pienso que están allí disfrutando como todo el mundo, porque allí pasaba gente también igual, ¿me entiende? Entre cristianos, entre ecuatorianos, entre de todo. Señora Arliz, ¿cuál es el motivo por el cual, al folio 15.608 de la causa, usted dice que las podía organizar jamal? ¿Recuerda haber hecho esta manifestación? Pero yo he dicho yo que el máximo respeto lo tienen al tunisino. No creo que he dicho yo que era el chino el que organizaba todo. No, no que lo dijo, él dijo que podía. Pero estaba hablando y luego expliqué yo precisamente que dentro del marco que he visto yo, que era el tunisino el que hablaba. Porque el tunisino, tuve yo enfrentamiento con él, porque entraron a la finca cuando vieron lo de los corderos y las gallinas y todo eso. Me preguntó, ¿cómo tal y tal y tal? ¿Cómo te has llevado este negocio? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto esto? Yo no le contesté porque digo, eso es una cosa, son íntimas, yo no te puedo decir lo que gano, lo que no me gano. Y tuvimos un problema por el tabaco, porque estaba yo fumando y tal. ¿Y tú por qué nos dejas el tabaco? ¿Por qué esto, esto? Y yo se lo expliqué de una manera, que cada loco con su tema. Yo aquí estoy en mi casa, tú no me tienes que obligar a hacer nada. Que me quito el tabaco, no me lo contesto, eso es asunto mío. Si me muera, eso es asunto mío, no el tuyo. Con la adenia de la sala, aunque ya lo dijo usted al folio 15.607 en el juzgado, el motivo por el que está en prisión, ¿cuál es exactamente? No, te lo puedo decir porque yo he venido aquí para testificar una cosa, no para... Pues no hay más preguntas, señor presidente. Es lo que quería decir a usted. Guarda, señor. ¿Por qué está en prisión? ¿Es necesario que lo diga? Sí. Por la inmigración ilegal. La Asociación de Ayudas de las Víctimas del 11M y otros tiene la palabra. Tengo una pregunta, señor. La Asociación de Víctimas del Terror. Sí, con la adenia de la excelente esposa. ¿Podría decirme si Jamal Amidán llevaba gafas? ¿Graduadas? No la escucho bien. Si Jamal Amidán llevaba gafas graduadas. Sí. ¿Lleva gafas? Sí. ¿Me podría decir si usted le consideraba una persona religiosa? No digamos que es tan religioso, tan religioso, porque él no creo que tiene mucha idea de eso, ¿me entiende? Yo creo que, no sé, voy a dar mi punto de vista según lo que veo, porque yo le veo que a lo mejor le habrán comido mucho, mucho el coco, pero no es una persona tan, tan religiosa. No, ¿conocía usted a más miembros de su familia? ¿Quién? Si conocía a más miembros de su familia. Los conozco de vista, los hermanos de él, dos nada más, me parece que, sí, dos. ¿Se parecen físicamente los hermanos? Hay uno, el mayor que él, que se llama Mustafa Aysel, pero el otro pequeño ya no me acuerdo ni su cara, me parece que era uno pequeño que se le parecía a él. ¿Los podría haber confundido si los hubiera visto en algún momento? No, no, no creo. ¿No hay más preguntas, señoría? Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Majón Gutiérrez y otros, perdón, la de la constituida por don Roberto Barroso Anunciba y otros, que propuso el testigo. Sí, con la venida, señoría, nos adherimos a todas las preguntas que se han hecho, solo vamos a añadir dos. La primera de ellas es que en el folio 15607 el testigo pidió ante el juez de Lormo que se retirase el intérprete, lo pidió el propio testigo. ¿Por qué lo pidió? Porque yo hablo castellano y no hace falta que me lo enseñe, y además que yo tengo un problema con esos, porque esos se interpreté el día que me metieron a mi impresión, me dio un papel y me está explicando una cosa, y yo sé perfectamente que leo el español, que lo escribo, yo veo otra cosa y por eso le tengo odio. Y la segunda pregunta, señoría, usted, como ha reiterado aquí, ha dicho que las reuniones las podía organizar, llamarle el chino, aunque al tunecino le deben de tener más respeto. ¿A qué se refiere con que le tenían respeto? ¿A que obedecían sus instrucciones, sus órdenes? Es que hay normalmente entre los árabes, cuando hay uno más respetuoso, todo lo que sea, se le llama, por ejemplo, no es que al hablar con él y todo eso se habla con más respeto, con sí, es como digo, don, por ejemplo, lo que se decía aquí en español, don fulano, fulano, ¿entiendes? Esa expresión cuando hablas con él, y luego cuando tuve roce con él, me pidió el chino que, oye, por favor, déjalo ya y no te metas más con él, y ya está. Entonces le formulo la pregunta de otra manera. ¿Le consta usted si seguían las personas que iban a esas reuniones, instrucciones u órdenes de llamar o del tunecino? Yo creo que eran más del tunecino que del otro. Gracias, señoría, no hay más preguntas. Gracias, la acusación constituida por doña Ángeles Pedraza Portero. No hay preguntas, señoría. Gracias, la constituida por don Mario Pellicari Giraldini y doña María López Ola. Ninguna pregunta, señor. Gracias, la constituida por doña Isabel Pinto Libramiento. Ninguna pregunta, señoría. Gracias, la constituida por doña Angélica María Gería Cortés y su hijo menor de edad. Con la venia del excelentísimo señor presidente. Buenos días. Usted ha dicho a preguntas del Ministerio Fiscal que no se acordaba el motivo por el cual estaba cerrada la carnicería el día sábado 3 de abril. ¿Recuerda usted haber declarado que sabe que la razón de dicho cierre fue porque no había carne? Puede ser, porque es que llevo yo 3 años encarcelado, amigo. Y yo he tenido muchas cosas y leído muchas cosas y no... ¿Se entiende? Pero lo que he declarado aquellos días es lo que vale, punto. Bien, dígame una cosa. ¿Usted sabe dónde sacrificaron los corderos que le compró Yamal Ajmidán? Yo digo que antes de la fiesta, un día antes, vino por la noche él, el llamado chino y el chaval joven de los dos hermanos, el que llevaba un poquito de barba, es penito. Vino con él y hablé con ellos y se les dice, digo, mira, como te pillan los corderos ahora mismo en la furgoneta, sabes que tú te vas directamente a la cárcel. Eso tienes que saberlo. Me dice, no, no, no te preocupes que yo tengo una finca y tal. Vinieron en una furgoneta express, blanca, y además se le hizo al señor Donald Del Olmo. Y además la furgoneta esa, yo la matrícula no me acuerdo, tenía dos puertas que son distintas, ¿me entiendes? La furgoneta era blanca y una de las puertas está pintada, no tipo blanco, era como tipo beige. Llevaron los corderos y me dijo que tiene una finca y allí es donde lo vas a sacrificar. Y eran siete corderos. Cuando se refiere a esos dos hermanos, ¿se refiere a los hermanos Lepchina de Casablanca? ¿Cómo? Sí, sí, el Oulat, eso es Oulat, pero es que no confundo los nombres. No está diciendo lo mismo que el señor Letrado, se está refiriendo a los hermanos Oulat. A los hermanos, el más joven de ellos es el que llevaba un poquito de barba. Son los hermanos Oulat, dice usted. Sí, sí, sí. Y el que vino correctamente con él era el otro. ¿Cuál era la relación de su hermano con Yamal Sougan, aparte de lo del tema del locutorio? ¿Comían junto en algún restaurante o algo así? No, no creo. Hombre, mi hermano alguna vez es... Nosotros como tenemos una idea, como carneceros, nos vamos a comer de vez en cuando en los restaurantes marroquíes, porque yo les servía mucha carne y para no perderles y tal y estar siempre al lado, ¿me entiendes? Suelo decirle, oye, vete a comer aquí o vete al otro, o vete al otro. Cada día frecuenta uno para que no nos los lleve, ¿me entiendes? Hay una competencia entre los carneceros y a lo mejor te lo pueden quitar. Claro, y la carnecería yo gano mucho dinero. Es la que más me da dinero entre los restaurantes. Y el servía más de 250 a 300 kilos a la semana, de cordero con ellos. ¿Recuerda usted tal vez si su hermano comía con Yamal Sougan en el restaurante Alhambra? No lo sé. ¿Pero recuerda haberlo declarado? ¿Yo? ¿Dónde costa eso? 15.608, señorías, segundo párrafo de abajo hacia arriba. Yo no le he dicho que yo he visto a mi hermano comiendo con el señor Alhambra. No, no, yo no digo que haya dicho que lo haya visto, sino que tal vez la relación venía de ahí. No. Yo le he dicho, yo he explicado, y sí, y me acuerdo bien, que yo he dicho al señor de Lomón que mi hermano estuvo estudiando allí mismo en la Plaza de la Vida. Y yo creo que todo lo que yo he visto era él el primero que estaba en la Vida, antes de todos. Yo desde el año 92 te he dicho que estaba allí, estudiando en una, en la escuela que hay allí justamente, en la parada del metro de la Vaties, desde pequeño, cuando tenía 10 años. Bien, lo voy a preguntar de otra forma. ¿Frecuentaba su hermano también el restaurante Alhambra? Mi hermano frecuentaba todos los restaurantes marroquíes. Nada más preguntas, señoría. Gracias, la acusación constituida por don Guillermo Pérez de Jates. No hay preguntas, señoría. Gracias, la acusación constituida por doña María de las Mercedes López Casado. No hay preguntas, señoría. Gracias, la acusación constituida por doña María Isabel Ruiz Borrallo. Hola, venía, excelentísima sala. Una única pregunta. Usted en comisaría reconoció una foto de Yamal Zougán, como el que regentaba el locutorio de Lavapiés. ¿Le vio en alguna ocasión con Yamal Almidán? ¿Que sí qué? Que si vio a Yamal Zougán con Yamal Almidán. No, no les vio nunca juntos. No, nunca. Ninguna pregunta más. Gracias, la acusación constituida por doña María Jesús Pérez Díaz. La constituida por doña Celestina Pírez Méndez. Buena pregunta, señoría. Gracias, la constituida por doña María Teresa Barrián Páramo. Ninguna pregunta, señoría. ¿Alguna otra acusación? Perdón, la gracia del Estado. Sí. ¿Alguna otra acusación? Con la venia. Excelentísimo señor. ¿A usted le consta que se dedicaba a Yamal Hamidán? Es la acusación de... ¿En nombre de don Rafael Picos? No, del señor Matamoroso. De don Ramón Matamoroso. Adelante. ¿A usted le consta que se dedicaba al señor Yamal Hamidán? Al tráfico. ¿Al tráfico de qué? De lo prohibido. ¿Y le consta que tuviera algún tipo de idea religiosa en particular? No creo. No creo que él pueda ser. Hombre, no lo sé. Según lo que sé yo y... Normalmente nosotros los carneceros o los de la tienda sabemos mucho más de los del barrio. ¿Me entiendes? Los que son conflictivos y... Pero que él tenga un porcentaje tan alto para que esté así no me lo creo. Pero aunque ha pasado lo que ha pasado, pero no... Ni me lo creo. Pero yo estoy muy seguro que lo que se juntaban con él le comieron mucho, mucho coco para hacer eso. Muchas gracias. No hay más preguntas, señor. Gracias. Señor. Señor, con su venia. En nombre de la acusación número 4 de Pilar Manjón y otros. Le quería preguntar al testigo si conoce... Se ha referido que su hermano se fue a vivir con un tal Gisham. Si nos puede decir el apellido de este señor con el que vivió su hermano. No lo sé. Yo sé que la llaman Isham. ¿Isham? Sí. ¿Isham Amidán tal vez? No, no, no. No. Era uno que... Codina o no sé cómo la llama. Ha manifestado que Abdelilah, el Fadoa de Lanquil, se dedicaba también durante un tiempo al negocio de los vehículos. Sí. Le pregunto, ¿cómo tenían esos vehículos? ¿Cuál era la procedencia? Eran de Bélgica, de Alemania, eso es lo que hay. Y algunos de aquí. Y por último, ¿usted tiene experiencia? O sea, usted es carnicero y cría cordero, sin embargo, ¿sabe arreglar antenas parabólicas o estadarlas? Sí. Sí. Y el contacto para ir a la casa de Rafa Zujier en Villanueva del Pardillo, ¿cómo lo obtiene? Eso recibí yo la llamada y me parece que era... tampoco no habló conmigo él directamente. Habló conmigo su madre y me pedió, oye, por favor, a ver si me puede que he comprado esta parabólica de tal edad. Porque normalmente los que venden las parabólicas suelen tener... Tiene otra pregunta. Esta ha explicado que es a través de su madre el contacto. Muy bien, nada más, señor. Muchas gracias. ¿Alguna otra acusación? La defensa de Adelila el Fadual el Atil. Vamos a ver. Ha manifestado usted que Adelila el Fadual traía vehículos desde Bélgica. ¿Sabe usted si eran vehículos, lógicamente, ilegales o se trata de vehículos robados? Son legales, son legales. Vamos a ver, existen una serie de llamadas en autos del teléfono que presuntamente correspondía a Adelila el Fadual al suyo. Sí. ¿Sabe usted si la mujer de Adelila el Fadual es amiga de la suya? Sí. ¿Y mantenían una relación estrecha? Sí, sí, una relación normal. ¿Sabe usted si Adelila el Fadual tenía relación con su hermano Rachid? Sí, pero le conoce, sí. Pero no tiene mucho contacto con él, para que, digamos, que sean muy, muy amigos. Vamos a ver, ¿le pudo conocer en una ocasión en que fue a Málaga y usted le dijo que se hospedara en casa de Adelila? Sí, en una ocasión se ha quedado allí tirado y me llamo él y le digo, mira, cógete ese teléfono y llama a Adelila, si le pillas, pues vete a dormir allí, si no, pues aguanta, se te va a decir. ¿Sabe usted si entonces en esa época Adelila vivía en Málaga? Sí. ¿Sabe si hace más de un año antes de los atentados o más se fue a vivir a Ceuta? Sí. Y me parece que tuvieron algún problema entre él y el chino, así. Yo lo que sabía, ¿me entiendes? Sí. De ese entorno. Sí, ¿sabe usted, lo dijo en su declaración, si tuvo algún tipo de problema con Yamal Adelila? Sí, sí, sí. Porque la policía cuando me preguntaba y tal, y se le dice, no, no, que él es muy amigo y tal. Digo, mira, yo sé que hace más o menos ocho meses o un año, no sé las fechas exactas mismo, que él tuvo un problema con el chino y no hablan. Lleva mucho tiempo sin hablar. Vamos a ver. ¿Sabe usted si Adelila al Padual se dedicaba al tráfico de drogas? No lo sé. No hay más preguntas, señoría. Gracias. La defensa de Larvi Benzelam. Con la venida de la sala. Señor Aglis, ¿conocía usted al señor Mohamed Larvi Benzelam? No. ¿Sabe usted si su hermano tuvo amistad con Mohamed Larvi Benzelam? No. ¿Nunca le han...? No, no. De acuerdo, pues no hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, con la venida de la sala. La defensa de Rafa Tujer. Mire, le quería preguntar si su hermano le había hablado de algunos otros amigos, que podían ser, por ejemplo, Sufyan Raifact, Rachid Taichi, Lofty Svay, Carlos Benur, Yacin Hamid Mesad. ¿Le habló alguna vez su hermano de todos esos amigos? Yo digo que mi hermano me tiene el respeto, ¿me entiendes? Esas cosas nosotros no las hablamos mucho. Vale, de acuerdo. O sea que en realidad no le hablaba de ningún amigo en general, ni de Rafa Tujer, ni de ninguno. Normalmente veo a algunos allí en la tienda cuando voy para allá, ¿me entiendes? A llevar el género o algo, pero no le pregunto quién es este ni quién. Normalmente lo que le decía... Espérate un poquito. Normalmente lo que le decía es no dejas a ningún allí que esté ahí al lado de la tienda, porque cuando hay una hora de trabajo hay que trabajar, ¿me entiendes? Eso lo da. Sí, otra pregunta. Mire, su padre, usted ha comentado aquí en las declaraciones ante el juzgado de discusión que su padre había estado ingresado en el hospital. Bien, usted y que su hermano era el que le cuidaba. ¿Usted recuerda que su hermano allí viese también a otros amigos? No. Lo fueran a ver allí, ¿no? No creo. De acuerdo. No lo sé, porque ya le he dicho a usted que yo no hablaba con él. Bien, es suficiente. Otra de mensaje. Gracias. Gracias, Hasan. Gracias, Hasan. Con la venida de la sala. Buenos días, Hasan. Buenos días. ¿Puedes explicarle a la sala, por favor? Sí. En los días que prestaste declaración ante la comisaría. Sí. ¿Presentaste voluntariamente? No. ¿Cómo ha ocurrido? Han venido detrás mí. Han venido a casa y yo creo que casi tenían un odio para llevarme. ¿Entiendes? Y luego cuando le expliqué y se le dice, usted se va a presentar allí, me presenté. Pero vamos, y ando con ellos, con la policía. ¿Recuerdas si en la comisaría te han hecho la advertencia que tú no puedes declarar o tienes el derecho a no declarar contra su hermano? No. Eso no me lo decían tampoco. Esta parte. Hace un incidente en este momento, al tener del artículo 416 y las sedencias del Tribunal Supremo, promover nulidad de las declaraciones. Bien, en el informe. Otra pregunta, señor Letrado. Eso por vía de calificación definitiva y de informe. Bien. Una vez que has declarado en la comisaría, ¿cuándo te va a pasado para ir a declarar al juez en juzgado de instrucción? Sí. ¿Cuándo te va a pasado? Que cuando me han llevado. Sí. Para declarar. Era el 9 de junio que me llevaron a declarar. Creo, 9 de julio, junio, no sé. Bien. Esta mañana ha declarado lo siguiente. Sí. Que tu hermano tenía relaciones con el chino. Sí. Puede explicar otra vez, porque yo no lo he entendido bien, ¿qué relaciones exactamente tenía? Sí, relaciones son comerciales, ¿me entiendes? Y no de ningún tipo distinto a eso. Señor Hassan. Sí. ¿Sabe usted que a tu hermano lo acusan que era lugarteniente de chino? Eso es imposible. Yo lo aseguro. Entonces, ¿se creen ustedes que el chino, con la cabeza que tiene y todo eso, se va a tener un lugarteniente a un chaval de 22 años que frecuentaba casi toda la... No me lo creo. Yo sé muy bien. Lo que es mi hermano, ¿me entiendes? Porque se ha criado conmigo. ¿Puede, señor Hassan, hacer una pequeña descripción? Señor Hassan. ¿Cómo fue la vida de Rachita Agliff, de tu hermano, más o menos, para entender la sala? No, no lugar a la pregunta. No está el testigo aquí para explicarnos la vida de su hermano. Ya ha declarado el propio Agliff y ha tenido tiempo de explicarnos todos sus pormenores antes y después de venir a España. Otra pregunta. Protesto y modifico el contenido de la pregunta. Señor Hassan, a la época que se refiere, es decir, entre 2003 y inicio de 2004, que usted ha declarado que conoce a chino, a decirlo así, ¿Tu hermano tenía contacto con otros, que más o menos usted en ese momento conoce, ciertos extremos, el sumario? ¿Que si conocía a algunos de los implicados? Sí, sí, sí. Directamente le pregunto. No creo, pero yo que no. Pero hombre, si conocerá, conocerá a Rafa, digo yo. Pero a los demás no. A los demás es que lo puede conocer. Bueno, mira, él llamaba al Zucán porque resentaba el locatorio de vista, pero no creo que tenga una cierta amistad, muchas amistades con él. Porque normalmente nosotros llevamos los teléfonos ahí a liberarlos y tampoco no está él de vez en cuando, si están los dos hermanos, el hermanastro de él, el otro, el otro pequeño, es que no sé cómo lo llaman. Señor Hassan, usted ha declarado lo siguiente, que venían en la finca, la finca de que usted mantenía en aquella época exactamente dónde está. Está justamente en Villamanta, en el kilómetro 10 y medio de la M507. ¿Cómo podemos situar en aquel lugar donde las barbacoas la hacían en esta misma finca? No. Ha contestado ya antes que la hacían en el río. Estoy en el río, Alberto. Guarda el silencio. Ha contestado ya antes que la hacían en el río. Mario Alberts, ¿cuánta distancia es desde la finca a vuestra? Son siete kilómetros. ¿Usted ha participado alguna vez en estas barbacoas? No, nunca. ¿Y cómo lo sabía que iban a barbacoas? Porque me piden la barbacoa y todo eso, y la tetera y todo eso, porque normalmente ellos dicen que las barbacoas que están allí llevan grasa de cerdo, como se van los demás, ¿me entiende? Bien, señor. ¿Usted ha dicho que llevaban grasa de cerdo? Sí. ¿Era musulmanes? No, señor. Le trae a usted el que no ha entendido la respuesta. Está diciendo que le pedían a él la barbacoa porque otras barbacoas tenían grasa de cerdo. Porque las barbacoas que están puestas allí en el río. Guarda el silencio. Y la suya garantizaba que estaba limpia. Ah. De grasa de cerdo, claro. Señor Hassan. Sí. Usted ha declarado esta mañana que su hermano no sabía el día 3 de april dónde estaba. Sí. Por la tarde. Sí, es que no lo sé, porque yo se he declarado antes, porque llevo ya, sé lo que le he dicho, es que llevo ya 3 años seguidos en prisión y a raíz de esa testificación, no es que digo que me tienen maltratado, pero es que no me dan ni los permisos ni nada y últimamente no estoy ni bien siquiera. Por la mañana. Por la mañana, por la mañana, usted estaba con, el día 3 estaba con el racismo. Usted lo ha declarado. No me acuerdo, es que ya le hizo a usted, no me acuerdo. Pero, o sea, lo que he declarado antes, ese es lo que hay, ¿me entiendes? Porque yo aquello momento, cuando he declarado... Pero no, en este momento, ¿no recuerda que ha declarado esta misma mañana? No lo sé, si me lo ha solicitado. No lo he traducido, es lo que le está preguntando. Lo he preguntado lo siguiente, señoría. Que esta mañana ha declarado que por la mañana del día 3 de april estaba con su hermano. No, que su hermano estaba con su padre. Es decir, ¿sabía dónde estaba su hermano? Bien. Sin embargo, ha declarado que por la tarde no sabía dónde estaba. Bien. Última pregunta, señor. ¿En español sabe qué significa la palabra ratificar? ¿Ratificar? Ratificar es... Es cuando digas una cosa y luego la ratificas, ¿no? No, no, ¿ratificar qué significa? No, señor Letra, no estamos para examinarlo. Pregúntelo de otra forma. Lo que usted quiere saber es si está de acuerdo con sus declaraciones policiales. Pues pregúntele. ¿Estás de acuerdo con las declaraciones anteriores que has prestado? Sí. No hay preguntas. Gracias, señora. Gracias. ¿Alguna otra defensa? Bueno, venía a la sala, señoría. Por la defensa número 6. ¿Tiene usted conocimiento de que el señor Abelilar Falval sea integrista o islamista? No. No hay más preguntas, señoría. Gracias. ¿Alguna más? Ya se lo pueden llevar. Bien, si las partes no tienen inconveniente, habiendo comparecido ya un segundo intérprete, retomamos por aquello de que no permanezcan toda la mañana del día de hoy también a disposición de la sala, el interrogatorio del testigo número 14. Baje la cortina, por favor. Es el testigo protegido C2004 y Griega 26. Gracias. 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 Bueno, señor, el señor del testigo no le ponga los cartos todavía, déjelo. ¿Entiende usted el español? Sí. ¿Entiende el español? Sí. Bien, pues entonces va a tener la traducción simultánea. Si usted no entiende algo, automáticamente nos lo indica y le ponemos el sistema de traducción. ¿De acuerdo? Sí. Bien, esto usted va a contestar lo que yo le pregunto en primer lugar. Repetirlo. En principio, ¿juro usted eso promete decir la verdad? Sí. ¿Hay algo que cree usted que puede dificultarle o impedirle decir la verdad? Sí. Que tengo solo miedo allá. ¿Perdón? Que tengo solo un poco de miedo allá. Allá usted tiene que hablar de su... Quítele el micrófono, por favor. Hable al micrófono que tiene de... Lo que dice usted, ¿qué es? ¿Qué tiene? Sí, un poco de miedo nada más. Bien, pues esté tranquilo porque como verá, el testigo protegido no le ve nada más que los abogados y el tribunal con el fiscal. Sí, gracias, señor. Los procesados presos no le están viendo a usted cómo comprobar. Bien, entonces ¿hay alguna circunstancia que puede usted dificultarle o impedirle decirnos la verdad? Sí. Yo no sé si el testigo al español, pero a mí no me entiende. Póngale el sistema de traducción. Se va a hacer la traducción íntegra en árabe. La testifical íntegra en árabe. Señor de sonido, baje lo suficiente el micrófono de árabe para que no salga por el sonido ambiente. Le vuelvo a preguntar por quinta o sexta, ya he perdido la cuenta. ¿Hay algo que cree usted que le va a impedir o que le dificulta, que no, que le puede provocar el mentir hoy, el no decir la verdad? No, no. Bien. Contesta las preguntas del Ministerio Fiscal en primer lugar. Con la venida de la Shala. Ha manifestado usted a preguntas del señor presidente que tiene miedo. ¿Miedo a qué? No. Yo solo que tengo miedo de... Pero yo puedo decir la verdad. Tiene miedo, pero eso no le va a impedir decir la verdad. No, si estoy precipitado puedo decir todo lo que sabía yo. ¿Cuánto tiempo lleva en España? Yo de 2001. ¿Desde el año 2001? Sí. ¿Cuándo conoció a Moana Almalat Dabar? De 2002. ¿A través de quién conoció al procesado Moana Almalat Dabar? De un amigo de él, de Toledo. ¿Perdón? De Toledo, vende en la mezquita de Metanya. ¿A través de un amigo de Moana? Sí. ¿Cómo se llama esa persona? Aldesalán. ¿Aldesalán? Sí. ¿Cuándo empezó usted a tener relación con Moana? Desde que ha venido con este señor, le presenté. Y le ha mandado yo unas cosas a Marruecos con este señor y se van con él. Y cuando fue a mi casa a Marruecos, tenía un contacto con él, con las cosas y tal. Lo conocí a mi hermana. ¿Eso fue en el verano del año 2002? Sí. ¿Usted ayudaba a Moana en su trabajo de reparación de electrodomésticos? Sí. A veces fue con él. ¿Le ayudaba en el trabajo? Sí, pero no muchísimo. Cuando yo... Son los fines de semana. A partir del verano del año 2002, empezó a acompañar a Moana al Malás a una serie de reuniones, a domicilios de particulares y a lugares públicos. Sí. ¿En ese tipo de reuniones, con qué personas se ponían en contacto? Los amigos de él, de la mezquita. ¿Quiénes eran? Estaban a... Ajo. ¿Cómo? Su hermano. Y el otro... ¿El hermano Mutaz, has dicho? Sí, Mutaz. ¿Quién era? Salhan. Salhan. ¿Salhan? Salhan y muchos amigos de él. ¿Es cierto que también se reunían con el sheikh Hicham Tensamán y el imán de Portillo? Sí, fuimos ahí dos, tres veces a Portillo, a Toledo. ¿Quiénes fueron a la mezquita de Portillo, a Toledo? ¿Qué personas acudieron allí? Moachaz, Moana, Salhan, Mustafa Memouni... ¿Es cierto que Moana iba con frecuencia a buscarle con Serhan a su trabajo? No, porque yo había... Cuando eran juntos, eran normales. No, no, no... ¿Cómo que cuando estaban juntos eran normales? ¿Qué quiere decir con eso? Sí, fue siempre normal. No se me ha enseñado nada y... ¿Es cierto que en una ocasión Moana fue a buscarle y fueron con Serhan a la mezquita de Portillo y pasaron toda la noche y apagaron los teléfonos para no tener ningún tipo de cobertura? ¿Recuerda usted haber declarado eso? Sí, 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 sí. ¿Qué se trató en aquel encuentro, en aquella reunión, toda la noche en la mezquita de Portillo? Sí. ¿Qué se trató? Pues hablamos de radicales, esas cosas, pero... Pero si tienes algún contacto o algo después, se puede decir. Pero como era siempre junto con ellos, no sé, a mí no me dicen nada. Y no... Me enseñaran nada de esas cosas como... Dice usted, cuando no dicen nada, que no se habló de terrorismo, sino de las situaciones de los musulmanes en el mundo. ¿Cómo ha dicho? No, a mí siempre lo escucho y la... Y... 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 Torah Tula, Mohamed Mauritano, Shantel Samani, Moana, formaban un grupo que denominaban, ¿cómo? ¿Cómo dijo usted que se llamaban? Sí, el jihad. ¿Cómo dijo usted en árabe, que lo escribió usted en árabe, los hermanos de los mártires? ¿Cómo se dice eso en árabe? Al jihad. El Juan Suadad del jihad. No se va a aclarar si usted dijo eso o no, porque claro, le acaban de dar el nombre con lo que, aunque se lo haya hablado en castellano, ¿usted dijo eso? Sí, sí, sí. Bien, pues empiece por ahí. Usted manifestó esto, ¿verdad? Que estas personas formaban un grupo que denominaban Iquán Al Suada. Sí. Ah, sí, Al Suada. ¿Usted conoció a Mustafa Maimuni? Sí. ¿De qué conocía esta persona? Eh, un día viene por la noche él con Sarhan y Mohanad en mi casa, en Móstoles. ¿Y para qué fueron a su casa? Eh, eh, mi, Mohanad que tenía unos problemas familiares con su mujer, con mi hermana, y ha venido con él para, para recoger a su mujer. Y ellos vienen para hablar con ella, Eva. En las reuniones o en los encuentros que ustedes participaron, ¿recuerda si hablaron de Afganistán, de Palestina, de Irak? No. Ellos siempre hablaban de eso, pero ya te, como te digo, que si tienes algunos contactos después con ellos, entre ellos, puede ser. ¿Había reuniones en la, en el local de la calle Virgen del Coro? Virgen del Coro viene ese amigo de él por la noche, pero yo fui solo por los días de semana. ¿Qué persona iban a la calle Virgen del Coro? Eh, esos mismos, y su hermano, Sarhan, un moritani, y sus amigos de él, lo que ha dicho, y Mustafa Maimouni también. ¿Qué pasaba cuando alguien llega? Perdón, siga, siga. Vale, gracias. Mustafa Maimouni, su hermano, ¿qué más? Sarhan. Y Sarhan. ¿Vio usted en alguna ocasión en la calle Virgen del Coro a Basel? A Basel Galiun. Sí. ¿Participaba también en las reuniones con Moana y con el resto de las personas? No, no, él no viene mucho con ellos. ¿No estaba entonces viviendo Basel con Sarhan? No sé. No lo sabe. ¿No vivía en la calle Virgen del Coro? Sí. Sí. ¿Sí vivía? Sí. ¿Cuando alguien llegaba a la mezquita de Estrecho y no tenía dónde dormir, a dónde iba? En Virgen del Coro. A Virgen del Coro. ¿Es cierto que en ese local de la calle Virgen del Coro se exhibieron películas grabadas en Campos de Afganistán? Sí. ¿Quién se la exhibió a usted? ¿Quién se la enseñó a usted? Mohanath. ¿Mohanath? Sí. ¿Le dijo algo acerca de las torres, tío? Sí. Sí. ¿El qué es lo que le dijo? Hablamos de... Pero... De... Es que no voy a tranquilo y no sé, hasta que le bajan eso, sí, sí, muchas cosas. ¿Cómo, cómo? No lo he entendido. De hecho, que no voy a estar tranquilo hasta que un día o algo se le que bajan esos... ¿Que él no iba a quedar tranquilo hasta que no...? Hasta que lo van a hacer un... Que va a... ¿Y ese tiene un traductor de árabe? Usa el traductor de árabe. Hable en árabe, por favor. Hable en árabe, por favor. Hasta que hayan... ¡Hable en árabe! ¡Hable en árabe! Los dos torres, Jesus. ¡Gracias! 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 Gracias. Guarden silencio los procesados. Bien, no lo repito más. Guarden silencio los procesados. Gracias. ¿Qué es lo que le manifestó en Moana al Malada Vaz acerca de las torres Kío que están situadas en la plaza de Castilla de Madrid? Gracias. 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 Gracias.